Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a estar haciendo un tutorial en colaboración con el grupo Nailtube. Acá les muestro los dos integrantes base de la mani, ese amarillo y ese glitter de Born Pretty Store. Ahí está, es un glitter iridescente muy bonito. Después les voy a estar mostrando lo siguiente, la placa que voy a estar utilizando. La temática que nos unió, y esta la elegí yo, me tocó a mí elegir, fue Cactus. Y voy a estar utilizando esa placa BPA04, voy a estar estampando con este azul de Beauty Big Bang. Y voy a estar rellenando con colores un poco random, no los típicos de Cactus. Sello transparente. Y creo que más nada, bueno, comenzamos entonces. Reverse stamping, voy a estar utilizando dos diseños de Cactus distintos. Los voy a estar, bueno, levantando con el sello, y los voy a rellenar, ¿sí? Ahí les voy a ir mostrando los colores que voy a estar utilizando. Y bueno, nada, así de fácil. Una vez que tenemos los dos diseños, o los que ustedes decidan, los vamos a rellenar, ¿sí? Yo ahí estoy utilizando un color blanco, este es un blanco de stamping, es, creo, si mal no recuerdo, es el blanco de Twinkle Tea. Twinkle Tea. Y lo está rellenando el Cactus blanco y la maceta de color. Ahí en la cajita le voy a poner luego, perdón, en la imagen, en la pantalla, les voy a poner bien los nombres de los colores, porque la grabé hace tiempo y no me acuerdo los colores que utilicé. ¡Suscríbete al canal! Este seco al tacto, ¿sí? Y una vez que está seco al tacto, lo vamos a estampar. Si ven que no se pega, lo que pueden hacer es darle una capa muy fina de esmalte transparente a la uña, dejar que se seque por unos instantes, y luego sí estampar el diseño. ¿Sí? Eso lo repetimos con los reverses que hayan hecho. Y luego aplicamos un top coat brilloso o matificado, el que ustedes prefieran. Yo utilicé brilloso. Y ya estaría lista la mani. Como ven, estoy utilizando este top coat efecto gel de Kamena, que he pasado de la manera correcta. No corre los diseños, no los barre. Así que, bueno, estoy sellando con este top coat todas mis uñas. Y bueno, nada, chicas, decirles que, bueno, como siempre es un placer trabajar con mis amigas de NailTube. A continuación les dejo fotos, tanto la mía como las de las chicas participantes. Y nada, resta invitarlas a pasar por los links que van a estar en la cajita de información. Y a suscribirse a los canales de las chicas. Y bueno, y a opinar qué les parece estos diseños. ¿Sí? Les dejo un beso a todas y cada una. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!